qué tal amigos cómo están cómo les va bienvenidos a un nuevo vídeo hace mucho tiempo que no nos mirábamos hace mucho tiempo que no subía vídeo pero aquí estoy siempre fiel con ustedes ustedes saben que a mí me gusta traer buenas noticias y bueno así como miraba en la miniatura si lo que le quiero hablar en este momento son de las empresas que lo traen a usted desde su país a trabajar a la cana bien comenzamos yo voy a dejarle en la descripción del vídeo para que ustedes entren en los links y ustedes vayan directamente a las páginas donde lo voy a mandar no es ningún fraude evitense de ser estafados por favor infórmense y yo sé que muchas personas están viendo este vídeo simplemente para aprovecharse de las otras personas y crear cuentas para poder extorsionar a otras personas que quieren venir a Canadá esas personas malavidas no tienen parte en este planeta francamente no tienen parte en este planeta pero bueno vamos a ver algunos casos en donde algunas empresas piden dinero pero está confirmado de que son empresas que sí existen yo mismo confirmé antes de hacer este vídeo me informé mucho para hacerlo no es que lo estoy haciendo así a la carrera o simplemente por darle no me informo mucho yo tengo mucho tiempo de estarme informando porque hay mucha gente que me escribe de Guatemala de El Salvador de Nicaragua de México de Colombia de Perú y yo sé que francamente todos ellos quieren venir ya les hemos hablado de las empresas intermediarias estas empresas son empresas de reclutamiento internacional vean estas empresas ya tienen una base de datos de trabajadores por ejemplo supongamos que yo soy una empresa intermediaria yo me llamo voy a inventar un nombre voy a inventar un nombre yo me llamo Quebec reclutamiento internacional y mi trabajo mi trabajo es como empresa intermediaria buscar empresas que necesiten trabajadores y yo me voy a otros países a buscar gente que cumpla con esos perfiles hacemos publicación en Facebook abrimos una página de internet esta gente van a aplicar y nosotros vamos a tener una base de datos candidatos potenciales para esta empresa cuando esta empresa a mí me llama me dice necesito tantos candidatos entonces yo ya tengo una base de datos y le mando a él a esta empresa las personas que podrían votar para ese trabajo ellos vienen hacen una selección después van a ese país y van a hacer pruebas o van a hacer entrevistas y ahí escoge a las personas que ellos están buscando para ocupar ese puesto estoy poniendo un ejemplo verdad no estoy diciendo que yo tengo la empresa estoy poniendo un ejemplo como tratan las empresas de reclutamiento internacional además de eso ellos se ocupan de hacerle todos los trámites y también se ocupan de hacerle la traducción de documento o sea usted entrega su currículo en español usted entrega todos sus documentos en español ellos se deben ocupar de traducirlo usted no se va a preocupar por hacer un currículo en inglés en francés o estarlo traduciendo por ejemplo si yo soy una empresa canadiense y necesito trabajadores extranjeros para tengo puestos disponibles para trabajadores extranjeros entonces ¿cómo pudiera buscar gente a otro lado? tengo que ir a ese país tengo que hablar el idioma o publicar en ese idioma necesito moverme necesito mover gente eso me va a gastar tiempo dinero me voy a llevar mucho tiempo en proceso que yo no manejo pero una empresa de reclutamiento internacional sabe las leyes de Canadá sabe cómo funciona el LMI sabe cómo funciona el porcentaje de trabajadores que puede traer una empresa cómo hacer los trámites con el gobierno cómo llamar al gobierno de Canadá al gobierno de Kevin meter la solicitud todo eso entonces la empresa la empresa canadiense se evita todos esos trámites y prefiere mejor dárselos a una empresa de reclutamiento internacional y pagarle aunque sale un poquito más caro pero sale mejor pagarle yo como empresa de reclutamiento tengo que estar llamando al gobierno tengo que meter los papeles al gobierno tengo que estar traduciendo documentos para estos trabajadores llevo más tiempo pero estoy pagando estoy cobrando a esa empresa por mi servicio verdad y al mismo tiempo estoy buscando gente para otro lado así funcionan las empresas de reclutamiento así que las páginas que vamos a ver que les voy a entregar en este momento para que ustedes puedan ir escribirles mandarles correos o llamar y decirles que están interesados en un puesto comenzamos vamos a comenzar desde México y vamos a bajar un poco no voy a abarcar todos los países de América Latina eso es muy difícil les voy a dar tips para que ustedes vayan a buscar y tal vez encuentren ofertas en su país de México he encontrado dos esta empresa la conozco perfectamente ¿por qué? esta empresa es la que me está haciendo actualmente a mí los trámites de renovación de permiso de trabajo la empresa con la que donde yo trabajo actualmente los contrato a ellos para traer gente de otros lados y al mismo tiempo los trabajadores que ya estamos a hacer el proceso de renovación los conozco perfectamente yo he hablado con ellos ellos tienen mi dosier ahí con ellos y hay gente que me ha escrito y se la he recomendado vamos a buscar Arrime Inc bueno aquí me aparece automáticamente Arrime Inc bueno en Facebook ellos tienen muchas publicaciones y ofertas de trabajo para México las personas que quieran aplicar tienen que tener ya pasa por teman lo dice cuidado con defraudadores hace poco nos dimos cuenta que algunas personas malintencionadas fingen ser empleados de Arrime por el momento sabemos de dos personas que han intentado cobrar 15 mil pesos hay que tener cuidado con todo esto y aquí está lo que nosotros estamos buscando estamos buscando pruebas que de verdad ellos existen Arrime está muy contento de haber ayudado mujeres a venir a Canadá gente de México esta gente que está saliendo tenemos pruebas fehacientes de que de que ellos están trayendo gente aquí hay otro algunos trabajadores de nuestros clientes temporales bienvenido gente que viene de México familia pero en esta página ustedes van a encontrar las ofertas de trabajo en la de Facebook por favor vayan a Facebook y busquen la empresa con la que yo me vine no me pidió absolutamente nada ya les comenté un vídeo que ellos pagaron todo luego cuando viene yo aquí pues yo tuve que pagarles pero ya estaba trabajando ya estaba aquí pero Arrime hubo alguien que me dijo me están cobrando creo que fueron el equivalente a 5 mil pesos mexicanos creo creo y me dijo no sé si son estafadores entonces le pedí el número de teléfono a la persona que lo contactó porque lo contactaron por WhatsApp pero antes que lo contactara él ya había escrito verdad se había postulado estando yo aquí bueno en Canadá llamé a las oficinas que no está tal vez a una hora donde yo vivo pedí toda la información pregunté por la persona tal me dijeron que si trabajaba ahí pregunté por el puesto tal me dijeron que si me dijeron que si estaban buscando gente en México y les pregunté que si estaban cobrando dinero que por qué si eso es prohibido ellos me aclararon y me dijeron francamente de que sí pero ese dinero que están cobrando es para México el dinero queda en las oficinas porque son para hacer trámites de ahí y para el pago de personal pero aquí la gente que está aquí es lógico que no pide ningún dinero porque eso se lo paga la empresa entonces esta es la única excepción que yo encuentro porque si llamé y si me aclararon todas esas dudas y llamé al número de teléfono que yo tengo que me entregaron personalmente en la empresa y en la cual hemos hecho muchas llamadas así que bueno tenemos la primera de México les dejo el link en la descripción a rimecanada.ca la página de ellos y pueden ir a buscarlo a Facebook también para que vayan y vean las ofertas de trabajo y lo puedan buscar hubo otra persona que me escribió también y me dijo que ya había obtenido un permiso de trabajo un contrato de trabajo para venir a trabajar a Quebec y solo estaba esperando el momento le pregunté que como hizo y le siento muy agradecido no sé como cual es su nombre verdadero pero en Facebook aparece con un nombre que no es nombre aparece con un seudónimo pero le agradezco mucho a mi hermano si usted está viendo este video se lo agradezco de todo corazón que me haya compartido este dato muy importante que ahorita voy a compartirlo con otras personas para que ustedes puedan optar también se llama empleos.gov empleo.gov.mx trabaja en el extranjero que beneficios tengo trabajamos por ti trabajamos por México elige un país para trabajar aquí está Canadá o sea empleos Canadá o sea cocinero carpintero o sea aquí pueden ustedes intentar ustedes pueden intentar pueden ver los programas pueden iniciar sesión e informarse mejor que yo claro que no lo vamos a ver en todo el video pero vayan aquí porque él me dijo que aquí él había aplicado y fue tan rápido de conseguir trabajo de que en un momento él consiguió trabajo y ya está cerca de venir a Canadá bien bajamos de México a Guatemala déjeme decirme que aquí hay muchos pero muchos así como hay mexicanos hay guatemaltecos también muchos guatemaltecos me los encuentro en el campo de fútbol me los encuentro en otras actividades la mayoría de ellos trabajan en granja hablando con ellos y preguntándoles me han dicho me han compartido su experiencia y me han compartido cómo hicieron ellos para venir me hablan de dos empresas solo pude encontrar una la otra se los quedo viendo para otro video o si lo encuentro se la dejo en el link de la descripción y aquí vamos me hablaron de una empresa que se llama HRO vamos a verlo inmediatamente y miramos que sí es cierto hay gente trabajando en granja Aeropuerto Internacional HRO Recursos Humanos somos una empresa de asistencia asesoría líder reclutamiento selección y evaluación de personas que desean viajar a Canadá y Estados Unidos Canadá claro se los digo a mí ellos ellos mismos me compartieron esto yo lo busqué y aquí está áreas de trabajo en el extranjero agricultura bueno aquí yo les hablé de granja pero miren lo que está campos invernaderos apicultura miel de maple patos viveros ganado limpieza reciclados empaque jardinería construcción hotelería y restaurante aquí vemos gente en lo que es campo y aquí en soldadura metal mecánica herrería Canadá aquí están los números de teléfono visita nuestra oficina aquí está la dirección yo mismo la busqué que en un centro comercial si nosotros vemos creo que es un centro comercial ahí van a buscar la dirección para la gente de Guatemala aquí está la dirección aquí están los números de teléfono nos dirigimos ahora lamentablemente Honduras no encontré nos dirigimos salvador nicaragua y costa rica en una sola tres países en una sola página esta página es 100% segura ¿por qué? porque yo me vine con ellos se llama trabajador sin frontera bueno en francés trabaja sin frontera pero ellos tienen su sede aquí conozco al presidente de la empresa lo conozco no es que tengo una amistad no vayan a decir hazme el contacto con esa persona no lo conozco lo conocí en nicaragua y cuando me vine para acá pues él nos dio seguimiento él mismo nos fue a traer al aeropuerto y nos vino a jalar a la empresa donde trabajamos o sea doy pruebas fehacientes de que ellos sí existen que no es fraude que no es estafa y mucha gente más sigue veniendo vamos a verlo en este momento la ventaja es que el campo es más amplio aquí pueden venir costureros pueden venir para restaurantes pueden venir soldadores mecánicos electromecánicos carpintería es grande la gama de trabajos que hay aquí miramos trabajo a San Frontier inicio acerca de requisitos de proceso de reclutamiento aquí están los números de teléfono yo puedo ver vamos a ir a la página de Facebook vamos a ver cuánta gente está saliendo casi diario para acá aquí están las ofertas de trabajo se aplica ya soldadores electromecánica mecánica y pueden ir a la página de Facebook dice que es más fácil todavía ustedes descargan un código QR inmediatamente ustedes aplican vamos a la página de Facebook que hay un testimonio de una persona y aquí están las fotos vamos a ir directamente a la foto miren estas personas acaban de salir el 17 de diciembre ellos acaban de salir el 15 de diciembre ellos el 13 de diciembre o sea es que están viniendo gente sin detener 10 de diciembre o sea en la pandemia hubo un tiempo de pausa donde ellos no podían venir pero después Canadá está tan urgido de trabajadores extranjeros que los están dejando entrar aún si no están vacunados vienen a hacer la cuarentena y después se pueden vacunar si quieren ahora no es exigido pero está viniendo gente o sea quieren aplicar aquí está descubren nuestra nueva app descarguen el código QR y bueno apliquen Nicaragua Costa Rica y Guatemala no peoran tiempo vayan inmediatamente bien ahora voy a hablar de una empresa de que no sé su sede es aquí en Quebec está cerca yo estuve averiguando acerca de ella pero fuera no van a traer gente de un solo país como las otras empresas que estamos viendo van a hacer convocatorias en varias partes del mundo hermosa visita esta noche de nuestra oficina de un grupo de trabajadores guatemaltecos que contratamos hace más de un año vinieron a saludarnos visita a Montreal el link podemos ir a verlo tenemos número de teléfono de contacto tenemos un correo para contactarlos y aquí podemos ver trabajadores de Canadá aquí están trayendo gente operador de producción o sea esta gente vino a Sherbrooke feliz navidad bienvenidos yacin un mecánico de vehículo pesado vayan ustedes con más tiempo a revisarlo por favor vayan 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 sin perder tiempo bien y para finalizar nos vamos a ir hasta Colombia una empresa canadiense que trae gente directamente de Colombia así que voy a también traer otras partes del mundo pero de Sudamérica Colombia esta página se llama vamos a buscarle inmediatamente en Facebook vamos a ir directamente aquí nos vamos trabajo en Canadá Phoenix GM tienen cara de latinos ¿no? el correo electrónico tenemos la página de internet que es lo que más nos interesa y dice trabajo de sueño en Canadá que hay trabajo vacante disponible esta empresa me la recomendaron muchos colombianos que están aquí me dijeron que ellos vinieron con esta empresa y trajeron a su familia gracias a esta empresa que ellos hicieron todos los trámites ¿por qué? entonces por eso vengo y se las presento porque ya me dijeron que los colombianos que tengo aquí que son muchos y conozco por montones que ellos hicieron hicieron trámites con esta empresa que se llama Phoenix aquí también aquí también hay advertencias de fraude ten cuidado muchas páginas de redes sociales ofrecen servicios de empleo inmigración pero no todas son legítimas hay que estar bien informados con esto ellas mismas dicen que hay que tener cuidado y aquí vemos ustedes pueden ir a la página de Facebook pueden entrar y van a ver cuáles son las ofertas que tienen ofertas para mecánico industrial mecánico instalador de llantas entre otras ustedes mismos pueden entrar e ir a ver cuáles son las vacantes disponibles historias tenemos historias miren que bonito cuántos latinos vienen cuánta gente con su familia ustedes pueden también pasar por todo esto venir y trabajar en Canadá y traer a su familia esto es cada vez Canadá Quebec se está llenando de gente latino y eso se siente pero lindo no hay forma de escribir eso aquí está una convocatoria equita reclutamiento internacional podemos ir podemos aplicar aquí vamos a encontrar toda la información que nosotros necesitamos bueno amigos eso ha sido todo por este video lo siento mucho si se extendió más de lo que de lo que debiera haberse extendido vuelvo y les repito no me gustan los videos largos pero lo que quiero es hacerles más explicado todo esto espero que ustedes vayan y puedan optar ya que este este video va a desaparecer después de probablemente dos semanas vayan aprovechen la oportunidad apliquen les regalo esto de fin de año un regalo de navidad de fin de año si usted está aquí en Canadá y está viendo este video y quiere que algún familiar suyo o algún amigo suyo pueda aplicar entonces vaya comparta esto inmediatamente no deje escapar la oportunidad vaya compártelo con la persona que usted conozca que quiera venir a Canadá y traten de aplicar así que bueno sería todo por mi parte espero que este video les sirva de mucho vayan y aprovechen la gran oportunidad esto es por mi parte nos vemos en un próximo video nos vemos en la próxima un próximo video ¡Gracias!